Ven, intentémoslo otra vez Ven, intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven, caminemos juntos con fe Y hablaremos sin temer Aunque no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Y demos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Ay, ven, que mis labios ya tienen sed Y te juro no los mojaré Sin oírte decir que me quieres Ay, ven, intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Y dejemos todo al olvido Cosita el amor Por favor Pequeña Pequeña Y dejemos todo al olvido Y dejemos todo al olvido Y dejemos todo atrás Solo eso Solo eso Bien, 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 bien Y dejemos todo al olvido Gracias por ver el video